A ver, platícame esa primera chamba que tuviste con Kaba, que ahora he de decir, a mí me hubiera vuelto loco que mi primera chamba fuera con un grupo famoso, ¿no? O sea, y ya pisando escenarios chidos y toda esa onda, ¿no? No puede ser, o sea, es una escena en mi cabeza, no lo puedo conseguir todavía si lo pienso, ¿no? Entonces, yo iba a clases con Aarón, a escondidas, y pues ya me había expuesto, hacíamos nuestros mixtapes, me pasaba mucha música, él me corrigió la postura, me empezó a enseñar escalas, técnica, bla, 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 súper buena onda. Aarón Cruz es, este, alguien muy importante para mí, muy, muy importante, y como amigo también, o sea, comíamos en casa de sus papás, etcétera, etcétera, y pues él había tocado con Gloria Trevi, como se conoce en ese entonces en el hueso, ¿no? Había hueseado con Gloria Trevi, este, y pues él ya sabía lo que iba a andar en Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, toda la República, camiones, aviones, lo que fuera, de gira, pues. Y este, y le ofrecieron a este grupo, y él no lo quiso hacer, porque él ya estaba muy causado hacia el jazz y hacia otras músicas, ya tocaba con Cráner de Cade, Free, otras cosas ahí, este, en fin. Y entonces me mandó a mí, ¿no? Y es una, es algo bien importante, ¿verdad? Entonces, cuando estudié, terminé mi carrera de aeronáutica en México, que fue en la Universidad de Aerovías, ahí por los hangares del aeropuerto, terminé y luego me vine a Estados Unidos a estudiar en Bourbon, en Bernays, mi licencia de la FAA. Ok. Para estar más capacitado, yo me quería ir a vivir a Australia, en Nueva Zelanda, y este, y estaba soltero, y pues tenía todo medio, me defendía con el inglés, ahí, y este, dije, vámonos, vámonos, este. Y así lo hice, me tardé mucho en sacar licencias, muy difíciles, regreso a México, y literalmente me morí de hambre como un año, porque estaba sobrecalificado, con la licencia mexicana, después de toda la friega, o sea, nunca he sido genio, pero me defendía con las, con las matemáticas, trabajo, estudié mucho, estudié, o sea, me, 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 me leí libros de inglés, así, tamaño cárter, sí, de esos tres, de tecnicismos de aeronáutica, o sea, no era el inglés normal, me costó mucho trabajo, me preparaba dos, tres meses para cada examen, pasé con 8.4, o sea, no, difíciles, pues. Regreso a México, y, 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 me morí de hambre, tuve que vender cosas que me había comprado, para, para estirar el dinero meses, y, este, metí los currículums, y, y me decían, no, es que está sobrecalificado, esa licencia la sacan gente de 30 años, de 32, 35, y tú tienes 21, y si te metemos, te van a comer, te van a, o sea, no, 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 entonces, durante ese año, me empecé a tomar clases con Aarón, había comprado un bajo Fretles, bien padre, Fernández, Fretles, sin líneas, que me ayudó a conseguir con un descuento mi jefe, también me compró un Jazz Base Fernández Blanco, que fue mi primer bajo, ese diseñé a Trastes, y, este, y entonces Aarón me da, me dice, ¿sabes qué? Pues, me invita a una tocada con Lila Downs, con Paul, en El Hábito, un lugar en Coyacán, entonces lo voy a ver, finalmente me habían contratado en Tijuana, muy cerca aquí de donde vivo en el aeropuerto, me contrataron una, una compañía que tuvieron más visión, dijeron, te vamos a mandar a los cursos, y tú vas a venir, y bla, 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 o sea, como que me vieron, para invertirme, ¿no? Este, me contrataron de volada, trabajé en el aeropuerto de Perluca, me dieron mi plaza de volada, ya tenía Infonavit, o sea, ya estaba yo como set for life, así como, como que ya, como que ya... Sí, ya aseguraste de una u otra manera, pues, digo, de futuro. Pero muy aburrido, porque en mi caso se trataba de irme de borracho con mi jefe, o sea, tanto estudio, tanto sacrificio para tener que andar ahí de lambiscón, tal vez, con un jefe ahí para que sí me diera una chamba, o ganara más, o me diera la plaza, o el contrato, se me hizo muy absurdo, me enojé mucho, me enojé mucho con, en ese momento, con, con el sistema, y entonces agarré la música, y dije, no, yo siempre quise ser músico, ya le había dado el título, las licencias a mi familia, ahí están, ahí están, si pude, no es un sueño, ahí están, siempre me puedo recargar, y entonces me fui a vivir a la casa de mi abuela, a la azotea, a la azotea, no a su casa, al cuarto servicio arriba, ahí, con el tanque de gas y todo, y este, y ahí me volví loco con la música, me le pegaron, y entonces una vez que lo vi tocando en el hábito, me dijo que me ofreció este trabajo, con, 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 con cabanes, me ofrecieron ese trabajo, una semana antes había visto siempre en domingo, cambiándole la tele, y los había visto, y fíjate qué chistosa es la vida, cuando los vi, hice un comentario, no denigrante, pero hice un comentario como, yo jamás tocaría algo así, una semana antes, y a la, a la semana después, Aarón me, 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 me ofrece ir en su lugar a la, pues sí, a la, ¿cómo se llama?, a la prueba, ¿no?, para pertenecer a la banda, y aprendí muchísimo, muchísimo, o sea, yo no había tenido banda de, de, de garage, ni nada, y, y estaba nervioso, y Aarón me dijo, mira, si, si llegas, como llegaste conmigo, que te sabías todas las rolas de The Police, de, de oreja, y de memoria, si llegas así, ni se van a dar cuenta, son doce, son doce rolas, catorce, quince, y me dijo, y esto te va a permitir, pues ganarte una feria, trabajar los fines de semana, vas a empezar a viajar, y regresas a la Ciudad de México, y esa feria le inviertes en comprar tu mejor instrumento, en pagar clases de armonía, lo que hice, me metí con, con Tony Bravo, a estudiar Dick Rove, con Agustín Bernal, con José Carter, Sobrefeo, bla, 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 eso es lo que hice, y con ellos, pues yo no sabía, en los ensayos, con mis compañeros, guitarrista que se llama Luis Guerrero, Rodrigo Barbosa, este, Rodolfo Mendoza, Fito Denis, Javier Meijueiro, todos ellos eran músicos, o de la nacional, o de la superior, y yo era el que no sabía, ni que era do mayor, así te lo digo, nada, entonces cuando hablaban de crescendos, cuando hablaban en este lingo musical italiano, yo, yo les decía, o sea. Y nada más ibas, los ibas siguiendo, ¿no? Yo les decía, ok, entonces, lo que hice es que me aprendí la música de memoria, de memoria, o sea, cuando me ponían un chart en frente, un cifrado, así eran cifrados, yo, yo fingía que lo estaba leyendo y yo estaba tocando. O sea, no sabías leer ahí. Nada, bro, nada, ni siquiera sabía hacer una escala de do. No. Nada. Bueno, más o menos, porque Aarón ya me estaba enseñando, ¿no? Pero no. Sí, pero eso de que te pongan un chart. Es decir, no entendía que era tono, tono, semitono, tono, tono, o sea, no entendía eso a lo que me refiero, pues no entendía los modos, no entendía nada de armonía básica. Entonces, este, pues así me quedé, no se dieron cuenta como hasta los dos, tres meses, el pianista, uno de ellos, se acercó, que es mi amigo hasta ahora, lo quiero mucho, Rodolfo, Dennis, y me dijo, oye, este, no te preocupes, pero no sabes. Le dije, no, no te preocupes, yo te ayudo. Qué chido. Otro te hubiera dicho nada, güey, sáquenlo. Y me puse las pilas y he tenido que trabajar muy duro, porque en ese entonces, para comer, como yo ya vivía solo, para comer, o sea, no te estoy hablando de, olvídate, o instrumentos, para comer tenía que trabajar. Entonces, me apliqué bastante fuerte, con ellos aprendí lo que es andar de gira, no sabían ni lo que era el PA, no sabían lo que era un monitor, no sabía absolutamente nada. Tocando su música, la mayoría de esa música estaba secuenciada, los bajos, con un teclado. Entonces, hubo un momento clave, ese sí, ese sí, no me lo dio nadie más que Dios, o un momento que, no sé, de suerte, de sabiduría, yo qué sé, se me prendió el foco, en pocas palabras. Entonces dije, tienes dos opciones, te la pasas quejándote de la música, y sufriendo y deseando no estar aquí, o volteas la energía, y empiezas a aprender, y lo haces tu aliado. Entonces, todas esas ondas de... Todo eso, dije, ok, es como si estuvieras practicando con un metrónomo, es como un drum machine. Entonces, nada más que tú lo estás haciendo en vivo, y con un clic, porque el baterista ya traía tu clic, ¿no? Y entonces, pues, dale la vuelta, y así lo hice. Entonces, me clavé con el eléctrico en tratar de sonar como un keyboard. ¡Órale! Y me sirvió muchísimo, porque eran conciertos de una hora y media, por lo menos, ¿no? Una hora cuarenta y cinco, y era... Muchas eran, este, dieciséisavos, por lo menos, este, octavos, ¿no? Y figuritas rítmicas. Entonces, le di la vuelta, y luego había otras canciones que estaban más, más padres, con más producción, aprendí mucho con ellos, me fogeé, le tengo mucho cariño a mi primer trabajo con ellos, y de ahí se empezó a desarrollar otra onda. Pero, orgullosamente, ese fue mi primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo profesional, aunque yo no era profesional. Me tuve que volver profesional en meses, y fue mi primer grupo, esos músicos. Entonces, pues, hice una bendición más fuerte, lo que tú quieras, pero, evidentemente, tuve que trabajar muy duro para mantenerme ahí, porque si no, me sacaban, me tronaban, ¿no? Entonces, le eché ganas también. Hay algo ahí. Por ahí hay una frase bien bonita, no sé si es de... Creo que es de Mohamed Dalí, o de Michael Jordan, bueno, no importa. Seguro aquí me corregirán, que dice, nunca olvides de dónde vienes, no sea que un día tengas que regresar por el mismo camino, ¿no? Sí, no. Es música, es música, y aprendí mucho, y es parte de mi formación, ¿no? Y es una gran enseñanza el haber dicho una semana antes, jamás tocaría algo así, y a la semana a tragarme mis palabras. Y rockeando con la calle de las sirenas. Mi ego, mi vanidad, mi pretensión, mi arrogancia de un chamaco de 21 años, 22 años, y luego aprender que esa música tiene mucho que enseñarte también, ¿no? Y evidentemente la gente que lo había grabado y producido no eran cualquier músico, eran músicos de peso, también estaban haciendo un producto pop bien hecho, que fue muy exitoso, tan exitoso que nosotros andábamos de gira en Estados Unidos, ¿no? Teníamos dos o tres de conciertos en Estados Unidos y en México no parábamos. Entonces, imagínate, o sea, fue increíble. Y a veces es lo que mucho del público no percibe, que todos estos productos pop, digo, dígase, Cabá, RBD, Timbiriche, generan muchos empleos, o sea, mucha gente vive de ahí, ¿no? Mucha gente. Lo cual está increíble, o sea, si genera un empleo, está padrísimo. Mi esposa es fan de Cabá. ¿Ah, sí? Le gusta, le gusta, ella, ella es nueve años menor que yo, y ella, como audiencia, cantaba sus canciones y seguramente fue a ver uno de los conciertos cuando yo era el artista mexicali. Entonces, está bien, o sea, está padre, le tengo cariño a esa primera etapa laboral, profesional, le tengo mucho cariño, se me hace asombrosa todavía hasta para mí mismo que la viví. No sé, se me hace, híjole, un poco increíble la historia, sí, 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 está raro hasta que yo la cuente, pero así pasó. Sí.